Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Android Salvaje Hoy vamos a ver el Disney Lost Life para Android Que es un juego bastante adictivo, parece muy básico, pero enseguida nos atrapa Tiene 4 mundos y vamos a ver un poco su funcionamiento Bien, vamos a ver por ejemplo el tercer nivel, para que veáis el funcionamiento Nosotros tenemos esta serie de bloques, con un número Cuando los juntamos, conseguimos sumarlos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y con los botones te deshacemos ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es juntar bloques iguales Entonces, por ejemplo, 2 y 2 El único inconveniente es que tienen que ser del mismo valor Quiero decir que para juntar 2 tienen que ser 2 2 Para juntar 3 A ver, voy a juntar, a ver, que se me escapa 3 es, tienen que ser, ¿vale? Tienen que ser por lo menos 3 3 es, yo voy a juntar 4, para ser 4, que es lo que nos está pidiendo el nivel Pues tenemos que juntar 4 4s ¿Vale? Aquí otra vez nos está pidiendo 4 3, 4, 3, 4 Entonces, si nos pasamos la liamos Entonces, tenemos el botón de deshacer para esto, ¿vale? Bien, tenemos aquí, si esto no sube mucho, perderemos Entonces tenemos la opción, por ejemplo, de congelarlo Que tenemos abajo, congelar Bomba, para destruir una, como una fila Y luego tenemos la opción para sacar más Bueno, eso lo vamos a ver después Pero para duplicar un poco la casilla que tenemos seleccionada Lo veremos ahora un poco después Bien, vamos a usar, vamos a pasarnos esto A este nivel, arriba nos va saliendo lo que tenemos que juntar Tiene el de los primeros y, bueno, no tiene mucha dificultad Y aquí la dificultad es un poco el tiempo Porque que llegue arriba es, bueno, algo complicado Bien, entonces vamos a cambiar de mundo Vamos a elegir el segundo mundo Que es en el que estoy ahora Vamos a elegir un nivel al azar Bien, aquí tenemos que resistir 45 segundos Sin que nos llegue arriba los bloques Esto, lo mejor que podemos hacer son bloques de 2 Porque como el de resistir tiempo No tiene tampoco, veis Así aguantamos, el objetivo es eso Que conseguimos llegar, ya está Aquí, se me ocurrió poner esto de 4 4, 1, 2, 3 Ya puede complicarse demasiado como estoy haciendo yo ¿Vale? Porque si no, no podemos liar Estoy haciendo de 4, pero bueno Quedan 20 segundos Así que vamos a intentar resistir Este es 4 Y vamos a usar la bomba ¿Vale? Vamos a reventar esto Así lo podéis ver un poquito Y así no me mata ¿Veis? O sea, tiene esto, bueno A medida que avanzamos se va complicando Este es el segundo nivel todavía del segundo mundo Entonces, bueno Bien, se va a acabar el tiempo ya Así que, otro nivel que nos pasamos ¿Veis? Vamos a ver ahora un nivel más complicado Que es el que me he llegado Este es el típico juego en el que decimos Bueno, si esto es fácil Si lo puede hacer cualquiera y tal Entonces nos pica Y empezamos a jugar Necesitamos 22 6 O sea, eso es complicado, ¿vale? 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 Ah, no 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a usar esto de aquí La opción de en medio Y veréis que lo que hace Es duplicarnos varios 6 Vale, y vamos a ver Si nos quitamos un poco de aquí Porque si no nos van a pillar en nada Vale, venga 1, 2, 3, 4 5, 6 Ah, 6 4, 5, 6 6 3, 4, 5 Alas, que liada Bien Bueno, vale Me he bajado un poco 4, 5, 6 1, 2, 3, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale, un poquito más A ver si aguantamos 4, 5, 6 5, 6 4, 5, 5 Ah, falta una Vale Pues el juego es así ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer Es eso Ir quitando unos bloques Para ir avanzando Luego hay algunas pantallas Vamos a ver si os enseño Como por ejemplo La última de este mundo Vale Que era Tener 8000 puntos Con un tiempo ilimitado Era algo que no era muy complicado Pero esto empezaba a subir a veces Y empezaban a salir bloques raros Y por eso había que tener Cierto cuidado 8000 puntos Ya tenemos casi 2000 Así que tampoco Pero como podéis ver La cosa No va a ser tan fácil Aunque enseguida Van a intentar La sombra Lo que se llama La sombra Van a intentar destruirnos Como debe ser Bien Eso Nada Eso un poco Y probando Ya está 3, 4 Venga Vamos a hacer 5 1, 2, 3, 4, 5 No 1, 2, 3, 4, 5 Y quitamos los 5 Por aquí Vale Vamos a usar 4 aquí Que nos salgan muchos 4 Que algo haremos Y ya tenemos más de la mitad Vamos a quitar un poco Por aquí De 12 y 3 Venga va Vamos a hacerlo Y así nos coronamos Para este vídeo Aunque bueno Esto no tiene tampoco Mucha dificultad Pero Da igual A ver Uff Esto está Complicándose un poco 4 y 5 4 y 5 Vale Es que ya empiezan a aparecer aquí 6 y 6 Y ya la cosa Ya no es tan graciosa Y 7 es incluso O sea Hay que tener cuidado 3, 4 Y 5 por aquí 4 y 5 Venga va Que nos quedan solo 1000 1000 Pero la cosa ya está complicada Porque a lo mejor No hemos sabido organizarnos Como deberíamos Venga va Pla, pla Vamos ahí a base de 2 Y aquí 4 3, 4 3, 4 Venga Un poquito más de 4 Por aquí Ya que llegamos Que nos queda ya nada Ya está Ya lo tenemos Bien yo espero que Habíais entendido El funcionamiento del juego Vale No es complicado Pero nos pica bastante Bien Os dejaré Los enlaces En los comentarios Para que podáis descargarlo Y probarlo vosotros mismos A ver que se nos sale Bien Lost Night O sea perdón Lost Light De Disney ¿De acuerdo? Pues como siempre Os animo a suscribiros A mi canal Youtube.com Barra Android Salvaje Y a que veáis Más juegos Y bueno Me deis un like Un comentario En base a lo que os ha parecido Y poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta otra